La Fiscalía General de la Nación obtuvo medida de aseguramiento intramuros contra dos adultos y de internamiento preventivo contra cuatro adolescentes investigados por abusar sexualmente de una mujer con discapacidad mental en el municipio de Buriticá, en Antioquia. Los seis procesados deberán responder por los delitos de acceso carnal abusivo con incapaz de resistir agravado y acceso carnal violento agravado. De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Unidad de Género de Antioquia, los hechos ocurrieron a comienzos de julio de este año en el municipio de Buriticá, Occidente Antioqueño, y quedaron registrados en un video que circuló por las redes sociales. Allí aparecen los presuntos agresores golpeando y accediendo a la víctima de 27 años de edad, quien padece discapacidad cognitiva y auditiva. Los investigados fueron capturados y aprendidos este jueves 16 de septiembre y no se allanaron a los cargos imputados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!